Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. Hoy les traigo un caso que es un poco diferente a los que suelo subir. Cuando les pregunté en las historias si querían ver videos que son un poco más de terror, me dijeron que sí, pero que sean historias reales. Y este es un caso que tiene mezcla de paranormal con policial, ya que la misma policía en el expediente del caso dijo que era totalmente inexplicable. Sin nada más para decir, vamos a comenzar. Este es el caso del expediente Vallecas. Nos ubicamos en Vallecas, España en el año 1990. Estefanía Gutiérrez Lázaro tenía 18 años. Su familia estaba conformada por ambos padres y seis hermanos, de los cuales ella era la tercera por orden de nacimiento. Eran una familia católica con gustos por la superstición, lo que parece generó en la niña intereses y gustos por el universo paranormal. Ella solía hacer constantemente rituales y cosas de magia negra. Un día ella y sus amigas deciden jugar a la tabla Ouija para comunicarse con el novio de una de ellas que había fallecido recientemente en un accidente de moto. Por esto fueron a un aula del instituto que estaba vacía. Hicieron el ritual utilizando la tabla y una copa de vidrio. Mientras estaban haciendo la Ouija, es decir, el juego ya había comenzado, entra una profesora al aula que las descubre. Las chicas se asombran y del susto dejan caer la copa, la cual se rompe. Mientras la profesora las retaba preguntándoles por qué estaban haciendo eso. Otra versión dice que en realidad fue la profesora quien tomó la copa y la arrojó al piso haciendo que se rompa. Como muchos podrán saber cuándo se juega el juego de la Ouija, para terminarlo hay que pedir permiso, no puedes irte por tu propia voluntad. Son los espíritus quienes te dicen si puedes abandonar el juego o no. De lo contrario podrías tener graves consecuencias. Según cuentan las chicas y la profesora, cuando la copa se cae y se rompe, sale una especie de humito blanco que ingresa por la nariz de Estefanía, quien era la que estaba más cerca de la copa. Sin embargo, más allá de esto, la profesora se lo tomó como una simple travesura y las niñas continuaron con su vida normalmente. Estefanía, sin embargo, poco a poco comenzó a tener comportamientos extraños. Tenía convulsiones frecuentes, escuchaba voces que le decían que se le aparecían grupos de hombres alrededor de su cama, sin rasgos faciales, que le pedían que fuera con ellos. Al notar la familia que ella estaba padeciendo de estas convulsiones y comportamientos extraños, la llevaron a hacerse análisis médicos. Sin embargo, luego de varios análisis y muchos médicos, ninguno de ellos puede encontrar una explicación lógica para lo que le estaba pasando. Ante no poder encontrar solución, la familia comenzó a pensar seriamente que Estefanía estaba siendo poseída por algún ente o demonio, debido a lo que le había pasado mientras jugaba a la ouija. Creían que posiblemente podía ser su abuelo quien quería vengarse, puesto que cuando él falleció las cosas no estaban muy bien con Estefanía y tenía muchos problemas con su hija, es decir, la madre de la niña. Le había dicho a esta antes de fallecer que, sea como sea, le haría la vida imposible. El día 13 de julio del año 1991, Estefanía le dijo a sus padres que ella estaba segura que moriría antes que ellos y que cuando esto ocurriera, ella golpearía las puertas para que ellos supieran que estaba bien. Esa misma noche, aproximadamente a las 11, Estefanía intentó atacar a una de sus hermanas. Esta logra defenderse, pero ante esto Estefanía comienza a convulsionar de manera descontrolada y a echar espuma por la boca. Por esto la llevaron urgentemente al hospital. Una vez allí, ella no entendía nada, no sabía por qué estaba ahí. Mucho menos se acordaba de haber intentado atacar a su hermana. Luego de varios de estos episodios de convulsiones, Estefanía entra en coma, pero fallece. Una asfixia repentina fue lo que comentaban los informes forenses y lo que le dijeron los médicos a la familia, ya que no podían encontrar otra explicación lógica. Sus médicos creyeron que se trataba de una muerte súbita y sospechosa. Luego de la muerte de Estefanía, la familia dejó de tener estos eventos paranormales en su casa. Digamos que, más allá de la ausencia de la niña, todo se encontraba relativamente normal. Hasta que, luego de varios meses, comenzaron a pasar cosas extrañas nuevamente. Volvieron los típicos sucesos de escuchar voces, golpes, que se caigan las cosas solas, pero algo particular que sucedía era que escuchaban la vocecita de una niña que decía mamá. Esto era lo único que no perturbaba a la familia, puesto que ellos estaban seguros que era Estefanía. Ellos reconocían la voz de ella. Además, siempre en la que era la habitación de ella, pasaban cosas. Se movían los objetos, aparecía totalmente desordenada. Estos eventos incluso eran presenciados por amigos y vecinos, quienes no querían saber nada con regresar a esa casa. El lugar con mayor actividad era un pequeño cuarto de baño. Ellos tenían tanto miedo que no querían ir allí solos. Habían pasado a perder hasta su propia intimidad. El día 27 de noviembre de 1992, la familia ya estaba muy asustada, puesto que no dejaban de escuchar ruidos. Además de que la foto de Estefanía, que se encontraba dentro de un marco, comenzó a quemarse sola desde el centro. La familia llama a la policía nacional, diciendo que los crucifijos se movían de forma descontrolada y además que veían una figura oscura que los observaba constantemente. El padre de Estefanía esperaba en la calle en medio de una noche helada. Llega un inspector y otros tres policías y entran a la casa, sin saber que luego confirmarían a esa situación como extraña y misteriosa. Cuando los agentes ingresaron, en la casa estaba todo desordenado. Había cuadros tirados y rotos por todos lados. Los policías confirmaron cómo la puerta de un armario que estaba perfectamente cerrada se abrió de forma súbita y antinatural. Además, también se produjo un fuerte ruido en la terraza, en donde ellos ya habían comprobado que no había nadie. Más tarde notaron cómo en la mesita del teléfono comenzó a aparecer una sustancia extraña que ellos catalogaron como babas. Al tiempo observaron que había un crucifijo del cual el Cristo estaba separado y que además el póster que lo sostenía tenía la marca de un arañazo. El equipo de Cuarto Milenio dedicó al caso un especial y fue a grabar a la casa. Aseguran que durante la grabación de una entrevista a los padres de Estefanía se colaron voces en el audio que murmuraban, no puedo, déjala esta tarada, ojo no hemos comenzado y sobre todo cuidado con el abuelo. A la familia no le quedó de otra que mudarse de esa casa. Sin embargo, los nuevos inquilinos contaron que a ellos jamás les había pasado nada. La policía la bautizó como el expediente Vallecas. Lo cierto es que está considerado el único expediente policial que habla de cosas inexplicables. Por otro lado, la película Verónica, dirigida por Paco Plaza, ganadora de un Goya y nominada a otros seis, se inspiró en este caso. El nombre se ha cambiado por Verónica, el que según otro juego paranormal se pronuncia ante un espejo para atraer a un espíritu. Pero, ¿qué hay de verdad y de fraude en esta historia? 25 años después, dos de sus protagonistas, hermanos de Estefanía, Ricardo y Maximiliano comentaron en Crónica toda la verdad. Ricardo dijo, vamos a contar nuestra verdad y lo hacemos para limpiar la imagen de mi hermana Estefanía. Maxi agregó, no queremos obtener lucro alguno ni cobrar nada. Lo hacen incluso con riesgos de dañar su propia reputación, pero dicen que para ellos la situación se volvió totalmente insostenible. Dicen que luego de la difusión de la película y demás, comenzó a difundirse la imagen de su hermana como una joven poseída que levitaba, que gruñía. Dijeron no solamente que esto no era así, sino también que en otras entrevistas y declaraciones ellos se habían callado por respeto a sus padres. En primer lugar, desmintieron lo que se dijo de que Estefanía hacía constantemente huijas o rituales de magia negra. Ella se comportaba acorde a diferentes ataques epilépticos. De hecho, hay antecedentes en la familia. Su madre de hecho está diagnosticada y es tratada por epilepsia convulsiva y otros familiares la heredaron también después. Y básicamente el comportamiento de su madre es exactamente igual al de su hermana. Estefanía estaba siendo tratada y se sospechaba que tenía un cuadro epiléptico, sin embargo fallece antes que se le dé este diagnóstico exacto y fue por epilepsia y no por nada inexplicable. Dijeron que su madre estaba empeñada en pensar que algo le estaba sucediendo a Estefanía, que estaba teniendo una conexión con el más allá y sumergió a toda la familia en una sugestión imparable. Sobre la noche en la cual llaman a la policía porque la familia no aguantaba más los hechos paranormales, Ricardo y Maximiliano cuentan una realidad muy diferente a la que se conocía hasta el momento. Dice que nadie vio caer ningún crucifijo. Por otro lado, dice que los golpes que se sentían posiblemente eran porque esa noche había mucho viento y lluvia y seguramente eso hizo que haya varios portazos. Dijeron además que nadie vio que ese póster se haya desgarrado, que seguramente pasó porque era muy viejo y ya tenía mucho tiempo ahí. Y con respecto al ruido fuerte que escucharon los policías desde la terraza, uno de los hermanos confesó que había sido él quien lo provocó. Dijo que su madre le pidió que fuera hasta la terraza y justamente hiciera este ruido para atemorizar más a los policías. Ella cuenta que su madre constantemente les decía hagan esto, hagan aquello, que básicamente los hicieron vivir una mentira. Sin embargo, ellos creen que fue de forma involuntaria. Es decir, que la madre los envolvió en todo esto debido a la sugestión que ella tenía. También comentaron que sufrieron de bullying durante muchos años, que les decían, por ejemplo, ahí va el hermano de la loca, ahí va el hermano de la poseída, de la endemoniada, etcétera. Finalmente contaron cómo era Estefanía. De ella dijeron que era una especie de Pilar, que era como una madre. Era alegre, muy sonriente y muy querida por todos sus hermanos. La consideraban su protectora. De hecho, dicen que a veces ella se quedaba sin cenar para darle de comer a sus hermanos. Bueno, este fue el caso del expediente Vallecas. Creo que finalmente queda en cada uno lo que quieran creer, si piensan que fue realmente todo un proceso de sugestión y que la prensa tomó y lo maximizó colocándole mil hechos paranormales o que todo lo inexplicable es básicamente real. Por mi parte, me inclino más a pensar en lo de la sugestión y en lo de la prensa. Sobre todo, creo que los medios tomaron la historia y le empezaron a poner un montón de condimentos paranormales para que básicamente se haga más viral. Pero en realidad soy una persona que nunca se cierra a nada. Es decir, puedo inclinarme más para un lado, pero nunca me cierro a ninguna posibilidad, básicamente. Esto fue todo por el caso de hoy. No sé si les gustó. Si les gustan este tipo de videos así como más de terror, déjenmelo saber en los comentarios. Así sé si sigo haciendo más o si les aburren. Bueno, no lo hago más. Y en el caso de que sí, también pueden dejar otros casos o hechos que quieran ver. Si les gusta este tipo de contenido y los casos policiales, misteriosos y de desapariciones, los invito a suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo video. Pueden apoyar a este canal también dándole un like, dejando su comentario o simplemente compartiendo el video, ya que todo eso ayuda a que YouTube los recomiende más. Y si no, les voy a estar dejando por acá mi cuenta de Instagram, por acá un botón para que puedan suscribirse y por acá abajo videos recomendados para ustedes. En el canal también pueden encontrar diferentes listas de reproducción con casos resueltos, sin resolver y desapariciones. Muchas gracias por verme, les mando un beso enorme y los veo la próxima.